Pedro Infante nació el 18 de noviembre de 1917 en Mazatlán, Sinaloa. El hijo pródigo de la nación mexicana, ícono cultural y símbolo de la época de oro del cine mexicano, es referente necesario en la cultura del ranchero, del obrero, del empresario, del amante, de las mujeres y de la música de México para el mundo. Muchas son las fotografías que conocemos del artista, pero recientemente en el programa Infiltrados de Canal 9, los conductores Juan José Origel y Marta Figueroa recordaron una foto que años atrás se dio a conocer, y en donde se muestra el ídolo de Guamuchil completamente desnudo. Gracias.